qué tal muy buenas noches a todas las aficionados de lucha libre seleconce hay una disculpa nos estamos trabando poquito pero nada no pasa nada porque en esta noche martes tenemos de lucha libre seleconce nada más y menos nos vamos a trasladar a lo que se vivió a lo que sucedió el domingo pasado en la arena tonaltecas nada más y menos recuerden que también ojo con esto tenemos un horario en punto a las 7 de la noche ahí en la arena tonaltecas pero ahora sí que nada más y menos vamos a disfrutar de una excelente lucha de una excelente lucha ahora sí que pudimos ver por parte de este lado independiente Gladys Knight y Willy Banderas enfrentándose ahora sí que al hijo de Mr. Niebla y a Caníbal Junior nada más y menos anteriormente ya los habíamos visto en diferentes arenas pero es una gran sorpresa es algo totalmente espectacular verlos aquí en la arena tonaltecas y ahora sí que vamos a arrancar con todo esto nada más y menos quédense con nosotros recuerden que la lucha super estelar se va a vivir hasta el final de esta transmisión ahorita por el momento vamos a estar viviendo reanimando las primeras luchas nada más y menos aquí a mi lado derecho se encuentra mi compañero el buen Joss Joss Daniels gracias nada más y menos gran evento que estamos viendo esta misma noche martes de arena tonaltecas y así vemos cómo ingresa el mismo pequeño estar vamos a tener un gran cartel de lucha libre donde tendremos también un resumen de lucha libre y aquí va entrando el rey del voltaje amperaje este luchador que lo vimos en el trayot de la arena Nucalpan este luchador que hizo su sacrificio y sigue buscando un sueño en la lucha libre es correcto ahora sí que después de estar en Nucalpan ahora lo anteriormente ya lo habíamos visto en la arena arena GDL y ahora sí que lo estamos viendo en la actualidad en la arena tonaltecas nada más y menos el rey del voltaje de la electricidad ahí estamos viendo amperaje y pues nada más y menos ya desde hace bastante tiempo estamos hablando de la arena San Martín Santa María perdón de la nueva Santa María el mismísimo estar y creo que sí el mismo pequeño estar pero parece que aquí va ingresando el mismo monstruo de Japón el mismo luchador el mismo Caillou este luchador que parece que no lo dejan ingresar el mismo pequeño estar vamos a ver una excelente lucha y va aquí ingresando parte de de esta gran familia el mismo Power Boy que va a ser equipo con el mismo Caillou nada más y menos estamos viendo como tan solo ni siquiera lo dejan subir al cuadrilátero que barbaridad mis hermanos Daniels el pequeño estar como siempre llega bastante recio viene como con una negatividad ahora sí que viene con actitud de rudo pero ahora sí que nada más y menos mi compañero José Daniels estamos viendo cómo se están llevando arriba del cuadrilátero las acciones iniciando rápidamente con este torniquete no se deja el rey de los monstruos el rey ahora sí que el terror de Japón Caillou no se está dejando ante el amperaje así es como tan solo lo toma con ese gancho lo lleva hasta la lona para poder empezar a aplicar ese castigo en esa parte del brazo nada más y menos buscó la manera de poder liberarse y lo logró así es como tan solo Caillou lo está dominando pasa rápidamente por encima de él tan solo se descuidó nada más y menos compañero José Daniels ahora sí como se están viendo los rostros y nada más y menos estamos viendo como amperaje estaba un tanto molesto y tan solo lo empuja impresionante lo que estamos viendo vemos un amperaje totalmente prendido sobre esta lucha un amperaje que lo vimos un momento en la arena Coliseo Bajara enfrentando esta noche pues a un Caillou que debuta pues en este pleno 2021 vemos cómo lo lleva con enganche al mismo amperaje vuelve a dominar muy bien impresionante pues de las mismas antepiernas del mismo Caillou y no se les olvide gran noche tenemos esta misma noche para ver la lucha del hijo Mister Niebla y también Caníbal Junior para enfrentar Willy Landeras como lo comentaba nuestro compañero Israel Bala y vamos a ver cómo Caillou trata de llevar con ese candado tremendo torniquete que domina enganche que aplica el mismo amperaje así es así es a toda la gente que nos está acompañando incluso hay que dejarlo muy en claro porque anteriormente pues vale hemos tenido algunos pequeños inconvenientes y es obviamente es totalmente normal totalmente normal que una persona se queje que diga pues yo estoy viendo que aquí en el título dice Rayman versus Gallo y al final pues se meten al vídeo y no lo están viendo claro recuerden que nosotros las transmisiones que hacemos es todo el evento que se llegó a beber claro de vez en cuando tomando en cuenta los resúmenes ahora sí que la lucha super estelar se va a ver al final de esta transmisión yo creo que si ahí vemos cómo se dan Toma y Naka dominando el mismo amperaje se dan con todo viene una otra vez dominando Caillou y amperaje pero veo la intervención de Power Boy muy cansado y creo que está pensando de pues de que ya quiere una lucha en frente del mismo amperaje parece que tiene una rivalidad casada entre el mismo amperaje Power Boy vamos a ver inmediatamente cómo la porra tóxica están apoyando por ahí a los luchadores locales de aquí de la arena tonaltecas viene inmediatamente con ese tremendo lazo para el amperaje los raquetazos que se están dando debajo del rim la persecución querido Israel Bala cómo se da el mismo pequeño estar y el mismo Caillou nada más y menos estamos viendo cómo se están llevando estas acciones abajo del cuadrilátero nada más y menos ahí estamos viendo cómo rápidamente cambio de de cámara nada más y menos José Daniels cómo se está preparando Power Boy y así mismo el camarógrafo no sabe para dónde grabar creo yo que de seguro tuvo los ojos como camaleón o se le torció el cuello de voltear rápidamente porque no alcanzaba a ver tantas acciones tanto arriba como abajo del cuadrilátero sí creo que sí como tú lo comentas creo que el mismo camionógrafo está muy sacado de onda de los mismos ángulos que estamos viendo pequeño estar dice que no quiere raquetazo creo que lo van a hacer es velar al mismo pequeño estar y creo que ahora si vemos cómo está tratando el mismo Power Boy y Caillou pegarle el traímate en pierna a este pues a este luchador que le están gritando en su momento en la arena tonaltecas y se escuchan pues los gritos que le dicen tío Lucas si cierto anteriormente que buen recuerdo José Daniels ahora sí que me recordaste esperamos que no esté viendo esto estar porque ahora sí que nos va a ir en chino por si en todo caso nos escucha que nos andamos burlando de él de que el tío Lucas pero bueno ahora sí que yo no puse un apodo ahora sí que el mismo público lo vio lo gritó y pues ya se le quedó y más y menos creo que a ver si no nos censuran aquí a través de lucha salió el 11 en Facebook este gran evento de la arena tonaltecas por decir solamente tío Lucas y esperamos que no pero nada más y menos estábamos viendo como tío Lucas ay perdón este pequeño estar quiso ingresar al cuadrilátero pero no lo tiene no tuvo la oportunidad así es como inicia rápidamente con ese juego de cuerdas lo elevan ahí en el aire para que cayera azotando ante la lona y si lo acaba de llevar hacia la lona creo que el mismo pequeño estar creo que está muy asustado por el mismo Power Boy creo que Power Boy se ve muy dominante en esta lucha impresiona la capacidad que trae pues el mismo Power Boy vamos a ver cómo le da la mano creo que es parte de la distracción que está haciendo el mismo Power Boy ahí lo van a llevar entre las mismas cuerdas resorteando entre las cuerdas vamos a ver cómo lo lleva al mismo amperaje y vienen los raquetazos querido Israel Bala los castigos que ahora vemos como pequeño está discutiendo con uno de los aficionados debajo del ring ahora sí que los aficionados o no sé a lo mejor los niños lo están distrayendo es plan con maña pero no creo realmente no creo por parte de esa parte de eso nada más y menos estamos viendo cómo Power Boy lo está elevando a tan solo le lleva hasta la lona para poder así iniciar con ese conteo inicia con uno, dos y número tres nada más y menos estamos viendo quién se está llevando a esta primera caída así es como Cayu lleva a pequeño estar ahí a la lona para empezar con el conteo lo está preparando y así mismo tremendo castigo que vamos a ver a continuación sí, sí, gran castigo que estamos viendo impresionante lo que está haciendo Cayu estilo de cangrejo creo que figura cuatro que estamos comentando pero a todas las personas que nos están viendo a través de Lucha Libre CL11 ayúdanos a comentar desde dónde nos están viendo desde qué estado, de qué ciudad, desde qué municipio nos está viendo en esta televisión a través de Arena Tonaltecas de Lucha Libre CL11 así es, muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo nada más y menos a todas las personas ayúdanos a compartir, a dejar su reacción y ya se la saben, solamente aquí en Lucha Libre CL11 conéctate con lo nuevo para poder disfrutar de todo este contenido y así es como estamos viendo que llega sorprendiendo con ese resorteo tomando en cuenta las cuerdas usándolas a su favor para sorprenderlo con esas tijeras y así es como rápidamente están iniciando las acciones así es como el monstruo de Japón llega con pequeño estar para darle ese movimiento nada más y menos, pequeño estar lo sorprende con ese gancho así mismo inicia otra vez ese juego de cuerdas pequeño estar da con ese pequeño hélice y así lo saca con esas tijeras un saludo para Vidal Luna que nos está viendo a través de Lucha Libre CL11 arriba el hijo de Mr. Niebla aquí está comentando Vidal Luna muchísimas gracias, ahora sí que arriba Mr. Niebla, nada más y menos ahí estamos viendo como pequeño estar lo acaba de pasar por encima por encima de Power Boy por Power Boy fue bastante astuto para recibirlo con esa patada en todo el rostro impresionante ahí lo va a castigar cada de final que ha castigado el mismo Power Boy y uno, dos y tres y parece que así termina esta lucha y ahora sí queda el mismo Caillou casi por terminar la lucha casi nos impresionaban con ese castigo ahí lo lleva con ese torniquete el mismo amperaje estilo de pistola llevando al mismo Caillou amperaje está poniendo el impulso hacia la mano y vuelve a castigar el mismo Power Boy casi casi se acababa todo esto compañero ahora sí que te vi bastante emocionado pero no te preocupes apenas estamos viendo esta segunda caída no se puede acabar así de rápido pero bueno quién sabe a lo mejor ahí sí así estamos viendo como amperaje lo está llevando con ese estilo de casita inicia el conteo que dice uno, dos, número tres creo que vemos nada más y me da la emoción sobre esta lucha mediante lo que estamos viendo como Pequeño Star busca mucho Caillou no quiere enfrentar a su oponente pero vemos como lo eleva una vez más le abren el compás creo que Pequeño Star es el que va a llevar el final de esta noche buscando pues ese castigo en las sentaderas del mismo Caillou enormemente este luchador que perdió la cabellera en la arena San Martín y qué va a suceder que de Raybala ahora sí Pequeño Star se va a lanzar con todo ahora sí que se está preparando está pidiendo permiso para volar incluso ya calculó ahí es en donde pone el ojo pone la bala nada más y menos tremendas estacas le acaba de dar en la parte trasera y así es como se están llevando a esta segunda segunda caída de esta noche sí, sí, ahí vemos cómo se va la caída amperaje los ganadores de esta primera caída vamos con la siguiente caída sobre esta lucha así es ahora sí que estamos continuando incluso en este pequeño espacio muchísimas gracias a las personas que nos acompañan como siempre Armando Figueroa Cristian Briones nada más y menos Mara Galgadillo también Mini Luis nos comenta saludos desde Sarasota Florida USA muchísimas gracias un gran te mandamos un fuerte abrazo desde aquí de Guadalajara Jalisco sí, creo que es un gran saludo un abrazo pero vamos a ver cómo se dan los raquetazos entre Pequeño Star quién va a aguantar más creo que inmediatamente Pequeño Star le dice dame uno más Rencio derriba a su oponente inmediatamente busca las cuerdas así resortea con esa gran estrella que venía a venir Pequeño Star busca ese tremendo pinzas que se lleva al mismo Caillou dominando muy bien hacia esta misma lucha madre mía lo lleva con tremendo raquetazo al mismo Pequeño Star al mismo Caillou y parece que viene al estilo de Pimpinela Escarlanta entre las mismas cuerdas se marea se marea y lo lleva ahí al mismo Caillou con enganche hacia la lona ahora sí que acabamos de ver un pequeño descuido por parte de Pequeño Star pero no pasa nada al final de al fin y al cabo estamos viendo cómo tremenda lucha que se está llevando a cabo nada más y menos todas las personas que están viendo estamos viendo cómo rápidamente ya con ese estilo de cangrejo lo está tomando para poder castigarlo para ver si se rinde o no se rinde pero que estamos viendo como Power Boy así ingresa al cuadrilátero para poder romper ese castigo así mismo estamos viendo como Caillou se acaba de bajar del cuadrilátero y nada más y menos estamos viendo como Power Boy se va a enfrentar contra Amperaje y el público está gritando está clamando el nombre de Amperaje así es como rápidamente inician todas estas acciones como se está llevando todo esto tan solo lo tiene se posiciona utiliza las cuerdas a su favor con ese resorteo así es como lo tiene con ese enganche lo manda al otro lado el cuadrilátero pero venga venga rápidamente que tan solo ni siquiera volteó para atrás pero que está pasando José Daniels impresionante lo que estamos viendo Amperaje creo que bien emocionadamente termina esta lucha quiero pasar que va a pasar volando con ese mortal hacia la lona tremendo golpe que se acaba de meter ahora sí que un pequeño descuido bueno un gran descuido así mismo estamos viendo como el referee se acerca hacia él para ver si se encuentra bien porque yo alcance a ver claramente que fue un golpe bueno en la parte de la nuca y es muy peligroso si 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 veamos como se lanza el mismo caillú hacia el mismo lance que se acaba de lanzar creo que por un momento necesario vimos como Amperaje se pegaba en la ceja de la misma cuadrilátero pero parece que se encuentra bien eh atencionas médicas nos comentaban que ya se encuentra bien Amperaje vamos a ver como pequeño estar va a volar va a volar busca el esquinero va a buscar ese lance pequeño estar está preparando pero se avienta a lo corto hacia sus oponentes se aventó bastante corto ahora sí que no fue como un lanzamiento como una plancha pero nada más y menos también vimos un un lanzamiento bastante este inesperado para muchos esa tremenda mortal que se aventó el mismo caillú caillú el monstruo el monstruo de Japón nada más y menos el público está gritando que sí se puede que no se puede quién sabe ahora sí que vamos a averiguar vamos a saber qué es lo que pasa en esta lucha nada más y menos estamos viendo cómo lo está dominando cómo lo tiene le está torciendo lo está haciendo sufrir joss daniels si creo que sí viene con estilo de palanca con torniquete abusando el mismo caillú el pequeño estar muy lejos de las mismas cuerdas la intervención del mismo refri diciendo que no se rinde el mismo caillú creo que viene con todo sobre esta lucha creo que la emoción es muy fuerte vamos a considerar que el mismo caillú puso la mejor resistencia sobre esta lucha pero vamos a ver cómo esquiva el golpe el pequeño estar derriba al mismo caillú y creo que lo está llevando al control de 3 1 2 parece que lo acaba de botar nada nada compañero ahora sí que quedamos en tan solo nada nada más y menos estamos viendo cómo se están llevando las acciones ahí arriba al cuadrilátero al parecer tenemos pinta de que esto va a culminar choque de masas tan solo lo llevan hasta la lona y así dice el control que dice 1 2 número 3 damas y caballeros estamos viendo como amperaje amperaje caray 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 estoy confundido joss daniels espérate espérate me dice pelotas qué es lo que está sucediendo este es un empate por un momento me emociona de más oye parece que el control de 3 no sirvió para nada porque ambos pues recibieron el control de 3 de ambos equipos y parece que power boy es el que va a llevar la victoria parece que nada parece que nada vamos a ver que ante estos hombres están buscando la victoria ahí lo lleve la el mismo esquinero esquiva el golpe el mismo amperaje busca tremendo es tremenda decodificadora hacia la misma cabeza del mismo power boy así es como estamos viendo rápidamente amperaje está bastante desesperado ya quiere llevarse esa victoria a casa obviamente claramente ahora sí que estamos viendo como tan solo los dos los cuerpos se encuentran cansados sin embargo el espíritu se encuentra en alto power boy lo lleva sorprendiendo tan solo con ese movimiento y así es como tan solo lo lleva hasta la luna tremendo movimiento que le acaba de aplicar inicia el conteo que dice uno dos y número tres así vemos ahora sí claramente vimos las declaraciones sobre esta lucha ahora sí que estamos viendo como se abrazan ese ánimo esa victoria que se la están llevando a casa nada más y menos el público se encuentra bastante feliz bastante contenta con lo que están viendo incluso gritando un poco esto es lucha y pues ahora sí que a todas las personas que nos acompañaron nos están acompañando perdón en esta noche no se preocupen no se preocupen por el momento esto continúa no se ha acabado síganos con nosotros ahora sí que en unos minutos más vamos a estar transmitiendo la lucha que para muchos la están esperando estamos hablando de Willy Banderas con Gladys Knight versus el hijo de Mr. Nebula ahora sí que pues quédense con nosotros los Cannibal Junior y tenemos una excelente lucha esta misma noche creo que se van a calentar los motores para todos los aficionados que nos están acompañando ayúdanos a compartir y a reaccionar sobre estos videos y también a comentar desde dónde nos están viendo desde dónde comentan desde qué municipio qué estado pues de la república mexicana están viendo la pasión de la lucha libre vamos con ese resumen de lucha libre donde vemos este resumen de esta lucha entre poder negro y el mismo Black Voltio así es ahora sí que estamos viendo rápidamente como Black Voltio en esta ocasión estamos hablando de un luchador que principalmente nunca lo habíamos visto en alguna otra arena solamente aquí en la arena tonaltecas y pues nada más y menos estamos viendo este pequeño resumen rápidamente se están llevando las acciones como lo tiene como lo sorprende con ese gancho ahora sí que Black Voltio ahora estás totalmente sometido con todo esto pero tan solo no se deja impresionante lo que veamos en esta lucha de resumen entre Black Voltio y poder negro y qué más estamos a punto de llegar a la lucha super estelar como castiga Black Voltio las mismas piernas de las extremidades del mismo poder negro creo que se venía a venir entre pues la arena Roberto Paz y luchador nacido de la arena tonaltecas que es el mismo Black Voltio vuelve a conquistar vuelve a buscar la salida el mismo Black Voltio busca torniquete hacia el mismo poder negro dominando muy bien creo que poder negro buscaba con el enganche del candado hacia el mismo Black Voltio y lo buscaba hacia la luna ahora sí que estamos viendo cómo lo está dominando cómo lo tiene no le tiene no le da alguna oportunidad Black Voltio así es como acaba de ser derribado estamos viendo cómo rápidamente el público le está diciendo que no que no pero ahora sí que sí que sí nada sin menos sigue castigando la antepierna palanca que está aplicando el mismo poder negro hacia Black Voltio la dominación sobre la lucha ras de lona que estamos viendo pues en este lugar lo lleva una vez más el mismo Black Voltio con ese castigo a Poder Negro Poder Negro en este momento se encuentra en una situación bastante complicada pero nada nada porque ahora sí que Black Voltio lo está preparando y nada más y menos con ese suplex así es como lo tiene empieza el conto que dice uno dos y tan solo nada a todas las personas que nos están acompañando como en este caso el mismo Amenaza Negra Junior muchísimas gracias también estamos hablando de Jorge Martínez muchísimas gracias y también de Hernández Pérez y creo que sí vemos como buscaba el conteo sobre esta lucha y creo que inmediatamente así es como le da la victoria de esta primera caída hacia el mismo Black Voltio pero vamos inmediatamente con la segunda caída como castiga de antepierna Poder Negro hacia Black Voltio vemos como lo lleva con ese tremendo tope tremendo choque de titanes que provocaba Poder Negro con ese raquetazo el mismo Black Voltio tremendo raquetazo que estamos viendo ahora sí que está bastante rápido todo esto ahora sí que lo está castigando lo está posicionando le está diciendo que si se rinde no se rinde Black Voltio claramente no se rinde y así es como lo está le llevando con esa espalda plana pero tan solo llegó al número 2 llegaba al número 2 sobre esa lucha torniquete que le provoca Poder Negro se habla Voltio creo que la mano estaba del sacrificio sudando el dolor de gota vemos como lo vuelve a castigar Poder Negro raquetazo que le daba Poder Negro y los adicionados creo que le están ayudando ahí estamos viendo como la porra tóxica le está ayudando le dice que se espere tantito ahora sí que no le da una oportunidad para respirar para tomarse una soda un refresco al menos un buche de agua pero así es como estamos viendo como lo está sorprendiendo lo está tomando así con ese estilo de pistola nada más y menos Cos Daniels tan solo no le está dando oportunidad y Black eh Black Voltio está en una situación bastante complicada ayudándose a compartir vemos como lo busca con enganche Poder Negro a Black Voltio eh no se desesperen a queridos aficionados porque tendremos todavía más sobre la lucha superestelar solamente este es un resumen entre Poder Negro y el mismo Black Voltio así es así que quédense con nosotros ahorita por el momento les recomiendo que disfruten de este pequeño resumen nada más y menos Poder Negro está buscando y todo el tiempo ha estado castigándolo tiene de un lado al otro pegándole dándole de todo pero así es como se está llevando esta segunda caída y así es como están continuando las acciones arriba del cuadrilátero como lo sorprende con ese con esa tacleada con ese lazo así es como inicia tremendas patadas al estilo de canguro que lo acaba de sacar el cuadrilátero y así es como una vez más inicia rápido rápido que corre que corre que lo toma y así es como Poder Negro lo sorprende pero nada más y menos estamos viendo como ahora sí que el mismo Black Voltio lo está sorprendiendo con ese ganchito si inmediatamente como lo estrellas en el mismo esquinero Black Voltio creo que muy cansado ambos hombres sobre esta lucha de la primera segunda caída que estamos viendo y vamos a ver como lo lleva con el estilo de bomberos Poder Negro hacia Black Voltio el control de tres que se venía a venir sobre este resumen de esta lucha castiga con raquetazo lo buscabas entre el mismo resorte en tres cuerdas Poder Negro se topaba y creo que venía el mismo Black Voltio viene impresionando Poder Negro ahora sí que empezó que uno dos y dice tres pero qué barbaridad ahora sí que estamos viendo como Poder Negro pues se llevó la derrota y así mismo pues Black Voltio se está llevando esta victoria y creo que sí vamos con los comentarios sobre esta lucha y qué más un saludo también para Gladys Nye García que nos está viendo Carla Silva también y también Jonathan Ortiz que nos está viendo a través de lucha libre celo 11 vamos inmediatamente con la siguiente lucha de esta de una noche que tenemos una revancha sensacional querido Israel Bala que desde la semana pasada estamos viendo cómo se calienta el mismo vagabundo en contra del mismo demonio que es Abaddon hoy sí cierto sí cierto José Daniel ahora sí que vamos a ver a continuación la siguiente lucha vamos a ver qué es lo que sucederá en esta noche incluso anteriormente habíamos visto pues varias rivalidades nada más y menos esta es una de las que se está viviendo en la arena de Tonaltecas pero también no hay que dejar de pasar de largo la rivalidad que se llevó entre Aradio Bartók y Gladys Nye y creo que hay grandes rivalidades que están viniendo pues en la arena de Tonaltecas que no se pierde nada más y menos de las rivalidades que van acercándose Gladys Nye y Aradio Bartók creo que han dado mucho y creo que estamos esperando nada más y menos la lucha de máscara contra Cabellera o Cabellera contra Cabellera y vamos a ver cómo están ingresando ya los luchadores pues de este mano a mano que creo que se va a dar descontrol entre Gladys entre el mismo Vagabundo y el mismo Abaddon que viene inmediatamente el mismo Vagabundo con patadas de encascada para el mismo Abaddon y va a volar volando hacia el mismo Abaddon ahora sí que acabamos de ver ese tremendo top entre la segunda y tercera estos luchadores ahora sí que no se andan con cosas así mismo inició rápido rápido y bastante fuerte nada más y menos al público solamente le quedó de otra de moverse para no poder recibir ese tremendo golpe así mismo estamos viendo como Abaddon está un tanto lastimado como del hombro pero nada no pasa nada señores y señores así es como está continuando la lucha el referee contando número 10 pero tan solo estamos viendo como se acaba de subir ahora eh el vagabundo y así es como lo sorprende con otro vuelo que es lo que está pasando señores y señores impresionante lo que estamos viendo parece que el mismo vagabundo quiere tomar la ventaja hacia el mismo Abaddon creo que la desesperación la rivalidad que estamos viendo este pique que estamos viendo entre el mismo Abaddon y el mismo vagabundo ha llegado más creo que inmediatamente como el mismo vagabundo se está incorporando se está incorporando sobre esta lucha se sube arriba del ring y Abaddon tiene una silla creo que viene con malas intenciones sobre esta lucha tremendo golpe que lo acaba de recibir nada más y menos el vagabundo se desesperó bastante rápido así mismo Abaddon al menos le pensó bastante y dijo de aquí soy agarró la silla y pues vaya la silla hizo lo suyo y creo que sí creo que el mismo vagabundo después de los dos lances que se le aventaba al mismo Abaddon buscaba la desesperación del tercer lance impresionante como Abaddon tomaba la ventaja con ese sillazo vamos a ver como Abaddon está buscando algo debajo del cuadrilátero creo que vamos a llegar pues a una lucha extrema creo que descontrol creo que ha encontrado lo que buscaba el mismo Abaddon ahora sí que estamos viendo que agarró otra silla y así es como la suba al cuadrilátero qué es lo que está pasando José Daniels en qué momento a mí no me avisaron que era una lucha callejera o una lucha extrema impresionante fue a castigar mediante el mismo coco de la cabeza del mismo Abaddon hacia el mismo vagabundo lo lleva resaltando las cuerdas vamos a ver cómo lo llevan con ese lazo y creo que como tú lo comentas cuando te avisaron que era una lucha extrema creo que inmediatamente madre mía lo que estamos viendo cómo sigue castigando creo que el referee no pone atención sobre esta lucha claro que no tan solo el referee está como de adorno está solamente como que estorbando la vista de las demás personas ni siquiera de seguro los ha de dejar de ver pero nada más y menos estamos viendo como Abaddon está dominando arriba del cuadrilátero ahí lo tiene lo está posicionando en el esquinero estamos a lo mejor está pensando cómo castigarlo y está utilizando las cuerdas a su favor para poder castigarlo el referee le está diciendo que eso no se puede lo recibe con tremendo machetazo y así estamos viendo el vagabundo que se encuentra en una situación bastante complicada seguramente creo que de todos los castillos que está provocando el mismo Abaddon hacia el mismo vagabundo creo que inmediatamente creo que el mismo vagabundo no le ha respondido a los castigos del mismo Abaddon pues hace momentos anteriores vamos a ver cómo castiga el mismo Abaddon hacia el mismo vagabundo un luchador que ha llegado en diferentes lugares como es Abaddon y vamos a ver cómo lo lleva volándose la lona tremendo vuelo ahora sí que estamos viendo cómo Abaddon una vez más se acerca se acerca con el vagabundo pero al parecer como que le tiene algo hasta el referín no sé si tú pudiste ver Jos Daniels que iba hacia el luchador pero tan solo se detuvo y se quiso regresar pero ahora sí que fue hacia su objetivo inició el conteo que dice 1-2 pero tan solo nada ahora sí que estamos viendo cómo lo está levantando lo está preparando para llevarlo una vez más hasta la lona y al parecer ahora sí que le está intentando a rasgar la máscara como ahora sí que intentar quitársela o tú que apenas Jos Daniels a ver creo que el mismo Abaddon está tratando de pues de rasgar la misma máscara y abrir la frente creo que esto se sale del control creo que estamos viendo el caos lucha libre donde vemos que el mismo vagabundo lo van a ir resorteando entre las cuerdas vamos inmediatamente como lo busca una vez más con ese lazo creo que este cuerpo del mismo vagabundo no responde a los castigos donde vemos que inmediatamente como el mismo vagabundo trata de incorporarse pero vamos a ver como se está incorporando raquetazo que le da el mismo vagabundo al mismo Abaddon impresionante sobre esta lucha como responde tremenda respuesta que acabamos de ver nada más y menos estamos viendo como lo tiene ahí en el esquinero como rápidamente viene de esquina a esquina de costa a costa y así es como llega recibiéndolo con ese lazo nada más y menos estamos viendo como se está preparando así el mismo vagabundo solamente se levanta pero fue una tremenda tremenda equivocación porque Abaddon lo sorprende con esa lanza si lo acaba de impresionar con esa lanza como lo castiga y creo que ahora si el contra 3 y nada se acaba de resistir donde vemos que el mismo vagabundo está poniendo la mejor resistencia donde creo que el mismo Abaddon va a poner más impulso y más ventajas a esta lucha vamos a ver la incorporación entre los mismos pasillos de la guerra no se pierdan todas las transmisiones de la arena toaltecas a través de lucha el S11 todos los martes y que más vamos a ver como lo lleva pues entre la preinigración que lo está llevando parece una manda que está provocando el mismo Abaddon hacia el mismo vagabundo vamos a ver como lo está humillando debajo de la lona debajo del cuadrilátero creo que el ídolo de los niños el mismo vagabundo creo que ahora estamos viendo que se ha convertido en un luchador pues arreñido sobre estos combates creo que vamos a ver como lo sigue golpeando tan solo golpe tras golpe lo está humillando realmente es algo totalmente devastador incluso el público solamente no le queda de otra de poder moverse estamos viendo como la porra tóxica solamente se queda bastante feliz quieren ver de seguro sangre quieren ver que el mismo vagabundo se ponga a llorar no se tu que opinas cosas Daniels si si yo creo que el mismo vagabundo la porra tóxica está observando sobre esta lucha le pegó una lata en la cabeza lo ha estreñado duramente Abaddon era el mismo vagabundo ahora si que damas y caballeros tengan mucho cuidado porque así estamos viendo como Abaddon lo está llevando con ese estilo de bombero lo está levantando lo está paseando por la arena que es lo que estará intentando hacer que es lo que pretende Abaddon y así es como lo lleva al filo de la lona al filo del cuadrilátero perdón y Abaddon tan solo no se cansa solamente lo toma con bastante tranquilidad al parecer ya estamos viendo quien se va a llevar esta lucha si 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 vemos como lo está llevando donde vemos que inmediatamente hemos regresado a la incorporación sobre esta lucha y ahora si estamos en momento de llegar a la lucha super estelar del hijo de Mr. Niebla Caníbal Jr. en contra de Willy Banderas y Gladys Knight simplemente estamos a punto de pues de ver esa lucha donde vemos que se va a ver algo impresionante nada más y menos estamos viendo como Abaddon ahí está llegando con esa confianza con esa tranquilidad nada más y menos se acerca con el vagabundo lo está teniendo al parecer que es lo que querá hacer José Daniels y creo que si vemos como Abaddon sigue costigando vagabundo un vagabundo totalmente derrotado sudando el sudor de gota sobre esta lucha y difícil situación tremenda situación que estamos viendo ahora sí que se está preparando lo tiene ahí José Daniels lo está llevando iniciando con ese juego de cuerdas rápidamente lo sorprende ese choque de masas así mismo Abaddon llega con esa confianza estamos viendo como el vagabundo no tiene alguna oportunidad para poder responder para poder levantarse está en una situación bastante complicada como anteriormente lo habíamos mencionado y así mismo se está preparando Abaddon al parecer ya lo quiere culminar y creo que así lo va a culminar estilo de bomberos lo lleva a la lona con ese castigo que creo que así va a terminar la lucha uno dos y nada se acaba de levantar así es como tan solo quedó número dos pero oye estamos teniendo un comunicado un comentario mejor dicho por parte de Gladys Gladys García nada más y menos nos dice yo estoy dispuesto a la orden lo que el público pida y pues lo que quiera a Araya Bartók estoy para servirle ahora sí que no sé cómo tomarlo si es como una advertencia o ahora sí que si el público le gustaría ver una lucha más de Araya Bartók contra Gladys Knight pues estuviera bastante interesante anteriormente ya habíamos visto como ahora sí que no se medían no se medían y se daban con todo eran bastante recias sus luchas era demasiado recias entre Gladys Knight y Araya Bartók pero vamos a ver cómo lo lleva con ese castigo el aso el mismo Abadona al mismo vagabundo lo lleva una vez más castigando lo vuelve a castigar se ha levantado el mismo vagabundo responde a los castigos no tiene que celebrar tanto el mismo vagabundo para enfrentar al mismo Abadón creo que vamos a ver inmediatamente cómo lo lleva hacia la lona y hacia el control 3, 1, 2 nada sobre esta lucha nada, nada tan solo quedó en pura nada pero ahora sí que regresando un poquito a lo que comentaba Gladys Knight pues ahora sí que el público es el que manda ahora sí que ustedes coméntenos aquí en la caja de comentarios vaya díganos si ustedes les gustaría ver una vez más una lucha ante estos dos luchadoras vaya estamos hablando de Gladys Knight y Araya Bartók y creo que sí a todos los aficionados que nos acompañan en esta transmisión les gustaría ver más sobre Araya Bartók en contra de Gladys Knight un pique que se ha convertido en la arena tonaltecas y que veremos próximamente muchísimas cosas importantes donde se han declarado que más pues una rivalidad que parece que parece odio entre ambas así es así es ahora sí que estamos viendo cómo se está preparando el vagabundo pero tan solo lo acaba de sorprender nada más y menos Abadon está aprovechando la oportunidad tan solo lo toma lo jala para llevarlo hasta la lona así mismo estamos viendo cómo lo está preparando inicia el conteo que dice uno dos y dice número tres y dice sí vemos cómo se va la victoria sobre esta caída este mano a mano dice Abadon permíteme creo que no quiere que le levante la mano Abadon al mismo vagabundo creo que no sale muy contento está pidiendo micrófono está pidiendo micrófono el mismo Abadon vamos a escuchar mi compañero no se va a querer no se va a querer todo el mundo que se va que no se va a querer nadie se va a querer a esas ni me representa una oportunidad que habrá ¡Eso no son nosotros! ¡Añadito, los nietos, votos! ¡At cinco, uno a enjoys! ¡Soy no! ¡No, no, ok! ¡OMG如此, de Todos! Bueno, eres un chavo muy bueno y lo reconozco, esto se sabe reconocer, pero ¿sabes qué? Tu territorio no es tu muerte de la mía, tienes una lucha, máster de tempran, máster de tu cuerpo y lo traves de la mía, no lo traves de la mía, no lo traves de la mía, te saco todo yo, soy mi chavo, hoy ocupo esto de tiña, porque mano a mano yo era muestro, yo sigo menos mis padres. ¡Eres un chavo muy bueno, lo reconozco, lo reconozco! que a tu creditorio le votan 20 años para acercarse a la mía. ¿Quieres una lucha de opuestas? ¿Otra opuestas? ¿Tú vas a dar? ¿No te viste ni idea, cabrón? ¡No, no te viste ni idea, que yo no te viste ni idea! ¡No te viste, cabrón! ¡Precs lo que no se quiere, no te viste contra la masca, siga al lado! ¿No, mira? ¿A mí, está bien? Dice que nos faltan muchos años, llegada a tu trayectoria. Ok, no, no, qué lástima, la verdad, qué lástima que una banda como yo te corta tu madre, cabrón. ¿Está bien? ¿Quieres? ¿De como yo? ¿Contra mi mamá? Está bien, lo que quieras, lo único que yo quiero es porque es de tu madre, cabrón. Sí, sí, venga, venga. Ahora, eres un chaval muy bueno, como lo vuelvo a repetir, te reconozco, te vuelto a mil caños a tu carrera, pero me llame a esta escuela. Ahora te pasa, tía, lo que pasa, te 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 pasa. Toda la siguiente semana, el malo malo ha esperado. ¡Tú más que da! 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 ¡Tú más Así es como estamos escuchando estas palabras Nada más y menos Acaba de llevarse a cabo Una, bueno, ya hay una rivalidad como tal Más sin embargo, un reto le dice Máscara contra cabellera Incluso máscara contra su máscara Pero al parecer Al parecer Abaddon como que lo está omitiendo No sé, no sé lo que está pasando tan solo Se acaba de bajar del cuadrilátero Ya está ahí, pero bueno, vamos a continuar con todo esto Tenemos algunas palabras Tenemos una entrevista A continuación nos va a ayudar nuestro compañero El buen Joss Daniels Ahora sí que conéctense con lo nuevo Vamos a continuar con todo esto Y pues nada, por el momento Tranquilos, tranquilos por un momento Porque ya casi vamos a iniciar con la lucha super estelar Y ahora sí que, pues bueno, muchísimas gracias A todas las personas que nos están acompañando Nos están, nos están viendo en esta noche Y también saludo Y pues bueno Ahora vienes estrando una nueva máscara Un nuevo diseño Pues que vienes portando Así es, este diseño Es más que nada por el día de muertos Ya pasó Pero de todos modos Yo creo que es la fecha más próxima Para sacarlo Lo pueden ver Colorida, diferente Pero venimos con todo Una noche muy pesada Donde vemos que Pues te enfrentas con el mismo mano a mano Con uno vagabundo Y creo que se descontrola Después de lo que vimos Tratas de abrirle la frente ¿Pesado? Nah La gente está viendo Fue rápido Lo vagabundo no es pieza Para mí La gente lo sabe Lo vio ahí demostrado Ya está grande el señor Ya está grande ya Que le dé la oportunidad A los jóvenes Esto para mí No fue nada la verdad Oye, creo que El lado independiente Hemos visto que Has pasado por Roberto Paz Arena Guajá Pues distintas arenas Y lo hemos visto por otras arenas Creo que la arena con las tecas Pues hace que se acerquen ustedes Y creo que Pues ahora hay un choque de mundos ¿No? Así es La verdad es que Gracias a Dios Nos han abierto las puertas En varias arenas Nuestro trabajo Ha salido a flote Nos han hablado Tanto como la Roberto Paz La TDL La arena San Martín La arena Santa María Esta vez la arena Tonaltecas Y venimos a donde sea ¿No? Donde nos lleven El chiste de luchar Es lo que nos gusta Y pues a darle con todo Sí, que más Oye, vimos que Pues se hacían los retos ¿No? Que caballera contra máscara O máscara contra máscara ¿Esto puede suceder? Así es La verdad es que el señor No quiere apostar su máscara Sabe que en cualquier momento Puede perder conmigo Conmigo no es pieza Quiere apostar su cabellera No me importa lo que sea Sea cabellera Sea máscara Lo que sea Simplemente lo que quiero hacer Es partirle su madre Es solamente eso Oye, este año ¿Algo que quieres pedir Este año 2021 Para empezar 2022? ¿Algo que un deseo? Yo creo que Ser reconocido ¿No? Que la gente Hable de uno bien Que el trabajo Que uno demuestra Arriba del ring Ser reconocido por toda la gente Y que la gente Tenga muy en mente Muy presente El nombre de Abaddon Oye, tanto tiempo Que ha pasado Después de tu debut Y créeme que Te imaginabas todo esto Que había sucedido Por parte de tu carrera Hasta hoy en la actualidad Que has pasado Por muchísimas cosas Por parte de Abaddon ¿Habías soñado esto? Anteriormente Cuando estabas chico La verdad es que Sí Sí fue algo Como un sueño El hecho de Ser un luchador Gracias a Dios Se nos dio la oportunidad Tenemos pasadito Diez año Que debutamos Y por las cosas Está muy bien Ahora se dio a pasar Abierto las puertas En cuáles arenas Y seguimos con todo A darle hasta donde Hasta donde se pueda Pues agradecemos tus palabras Muchísimas gracias Abaddon Y pues estamos atentos Profesionalmente De tu carrera Claro que sí Estoy muy pendiente de Abaddon Porque vienen Muchísimas cosas Retos De todo un poco Estoy muy atentos Un saludo para todos Y saludo con usted Acabamos de escuchar Las palabras Por parte de Abaddon Muchísimas gracias Abaddon Por acompañarnos aquí Por brindarnos Tus palabras Pero nada más y menos Como anteriormente Habíamos mencionado Vamos a pasar rápidamente Con un breve resumen Y ahora sí que Vamos a continuar Con todo esto Ah perdón Con una entrevista Esta noche Creo que se ha descontrolado Después de la revancha Del mano a mano Pues que estamos viendo En la arena tonaltecas Y creo que hay un frente Del mismo Abaddon Este señor No puede Con mano a mano Limpiamente No puede conmigo Ya se lo demostré Necesito atacarlo Sé cómo atacarlo Y yo sé bien Cómo atacarlo Y este señor No puede contra mí Ya lo dio Ya lo dio Ya se lo demostré Yo soy mejor Que ese creo Oye vagabundo Creo que Después de la pandemia La situación Tenemos dividido En otro país Creo que hoy vemos Que la pandemia Ha traído grandes cosas El lado independiente De Ducha Libre Perdón Tiene mejor que nada Ahora Y creo que Te puedes ir con la máscara Este 2021 Este año Pienso llevarme la máscara Este va a ser Este va a ser Mi mejor trofeo De este año Llevarme la máscara De Abaddon Es un chavo muy fuerte Es un chavo muy poderoso Pero Yo Y experiencia No vale Esta gente La muestra una vez más Que si se puede Si se puede Contra la pandemia Y contra Rivales como él Estamos viendo Un vagabundo Muy arreñido Creo que Eres amante De los niños Y ahora Que más Vemos que Un vagabundo Que se salió De control Creo que Se vino Muy recio Y que Vamos a ver Próximamente Que sigan de cerca El nuevo vagabundo Hoy van a ver Van a ver otro vagabundo Van a ver El lado obscuro Del vagabundo Van a ver Como se lucha Técnica Y rudamente Ahora Él quiere Se lo voy a demostrar Van a ver Un vagabundo Rudo Lo quiere ver Se lo voy a Se lo voy a demostrar Y va Para toda la gente De CL Ponce Junto con toda la gente De la arena de Tonaltecas Se lo voy a demostrar A ese muchacho Bueno chismas Agradecemos Sus palabras Vagabundo Y nos esperemos más Sobre esa arena Tonaltecas Que viene con todo Muchísimas gracias Por cubrir Todos estos eventos Donde quiera Muchísimas gracias Así es como acabamos De escuchar las palabras Por parte del vagabundo Nada más y menos Ahora si que ya lo vieron Aquí lo escucharon Claramente Ya se la saben Aquí solamente la verdad No mentiras Ahora si que los recomiendo Que estén al pendiente De la página Pero ahora si que por el momento Damas y cabelleros Señoras y señores Vamos a dar inicio Con la lucha La lucha super estelar Como te sientes con Vierjos Daniel Ahora si que ver Dos luchadores Bastante importantes Aquí sorprendiendo Llegando a la arena Tonaltecas Creo que si Creo que estamos viendo Pues a un hijo de Mr. Niebla Que está llegando Pues al ámbito Independiente de lucha libre Este luchador Que ha llegado A grandes cruces Vamos a ver la representación Que llega Clarita y esta gran luchadora Que llega Pues a este combate Super estelar Ahora si que nos acabamos de descuidar un poquito Pero estamos viendo Pero estamos viendo Como está ingresando Con ese flow Con esa candela Como siempre Willy Banderas Representando Ahí a Guadalajara Incluso tenemos un comentario Ya anteriormente Que no habíamos tenido La oportunidad de leerlo Un cuadrangular Para incluir A Vagabundo Y a Vagabundo Oye no está nada mal Pero ahora si que por el momento Estamos enfocados En esta super lucha estelar Y ahí lo están viendo Señoras y señores Ahí están arribando Están ingresando Al cuadrilátero Sigue lo que sigue Aquí está arribando Vamos a ver Como empieza esta lucha Caníbal Jr El hijo de Mr. Niebla Vamos a ver Como castiga Vamos a ver Como el hijo de Mr. Niebla Castiga Gradius9 Impresionante Sobre esta lucha Un hombre De una gran estatura El hijo de Mr. Niebla Castigando a MinaGuyes9 De diferentes ángulos Vemos con diferentes cámaras Como Aníbal Jr Castiga A Willy Banderas Debajo de ti Y vamos a ver Como Pues con nuestros camarógrafos Que están llevando La transmisión De diferentes ángulos De diferentes De esta lucha Vamos a ver Como Willy Banderas Está siendo castigado También por Caníbal Jr Ese Caníbal Llega Ahora si que bastante recio Viene con toda la energía Y Willy Banderas Está Pues ahora si que Recibiendo golpe Tras golpe Pero nada más y menos Estamos viendo Como rápidamente Willy Banderas Se está defendiendo Está dando una respuesta El Caníbal Jr No se deja Así mismo Está viendo Que llega Bastante rápido Incluso Casi casi Iba a llegar Con el camarógrafo Se alocó Este hombre Casi casi Que viene De las cavernas Me está recordando Un poco Hacia ese estilo De Bárbaro Cabernario Creo que sí Me recuerda Un Pablo Cabernario Y también Un Mr. Niebla Creo que La Pesta Negra Está volviendo La nueva generación De La Pesta Negra Vemos como Este gran barrio Triborogica Donde vemos Como domina El Caníbal Jr Y el Lido De La Pesta Negra Al mismo Gladys Knight Creo que Inmediatamente Vamos a ver La reacción Sobre Galys Knight Sobre esta lucha Como sacan El Caníbal Jr A Gladys Knight Se han quedado Con el mismo Willy Banderas En el esquinero Como lo están Haciendo Pues La dominación De castigos Entre los mismos Dedos Del mismo Banderas Nada más y menos Estamos viendo Cómo se está llevando Estas acciones Arriba El cuadrilátero Lo está teniendo Ahí Lo está posicionando Están Ahora sí que Willy Banderas No tiene alguna oportunidad Ante estos dos luchadores Lo tienen ahí En el esquinero Ni siquiera Lo van a dejar De respirar Golpe tras golpe Cachetada Tras cachetada Se está poniendo Caníbal Caníbal Jr Llega con el referee Bastante agresivo Tremenda Fofetada Que le acaban de dar A Gladys Knight Impresionante Cómo le jala Las greñas De las orejas Perdón Caníbal Jr Banderas Creo que le va a sacar Los ojos A Willy Banderas El mismo Caníbal Jr Este Caníbal Jr Que no sabemos Pues que De dónde se metió Las manos Y le estaba tocando La cabeza Al mismo referee Y donde vemos Que pues este No tiene educación Caníbal Jr Caníbal Jr Ahora sí que Como él Le está haciendo Honor a su nombre Es totalmente Un caníbal Un hombre Que está fuera De la civilización Pero Tremenda combinación Ahora sí que Que se pusieron Que se pusieron De acuerdo Para ver Ese choque De cuerpos Y así Acaban de caer En la lona Willy Banderas Gladys Knight Caníbal Jr Solamente llega Tan solo Le pone la axila En todo el rostro Y Willy Banderas Se queda a lo mejor Apestado A decir Este muchacho No lleva Meses Sin bañarse Y sí Un Caníbal Jr Que parece Que viene Pues impedir La situación De estos luchadores Tapatillos De Guajara Jalisco Y Caníbal Jr Y el hijo De Mr. Niebla Están haciendo Lo más cochino Del mundo A hacer que Los mismos luchadores Les dé asco Con lo que están haciendo Que el sobaco Que la nalguita Que un cachetero Uchi dirían unos compañeros Porque estamos viendo Como tan solo Lo tienen en el esquinero Y así Estamos viendo rápidamente Ese cambio de cámara Lo tiene Lo lleva Y así es como Caníbal Jr Está dominando Arriba el cuadrilátero Este hombre Que no es Que está fuera De la civilización Que no conoce Tan solo un emparedado Así estamos viendo Como están Dominando ahí Arriba el cuadrilátero Estos dos gladiadores Se está preparando El hijo de Mr. Niebla Rápidamente llega Con ese vuelo Con esas estacas Dominando Al mismo Willy Banderas Impresionante Lo que estamos viendo Esta misma noche En martes De arena Todaltecas Le muerde Como un perro rabioso Caníbal Jr A Willy Banderas Creo que esto Se ha descontrolado Como castiga Al mismo Willy Banderas Y creo que inmediatamente Queremos avisarles A todos los aficionados Que mañana nos vemos Siete de la noche Evento de promoción De victoria Aniversario número uno Es correcto Ahora si que muchísimas gracias A las personas Que nos están viendo Recuerden Mañana tenemos Una cita muy importante Arena GDL En punto de las siete De la noche Y ahora si que por el momento Hay que disfrutar De lo que estamos viendo Y así es como Están llevando Esa combinación Se pusieron de acuerdo Para poder Llegar estos muchachos Tenerlos Para aplicar Con ese estilo De cuatro Ahí Ahora estamos viendo Como lo está posicionando Y estamos viendo Como se están llevando Esta primera caída La roquita Y la tablita Estamos viendo Como ambos luchadores Han dominado bien Pues el ámbito independiente De lucha libre Los vamos a ver Próximamente En representación En la arena Nesa Ya lo vimos El sábado En la arena Guadalajara Y así se lleva La victoria Sobre esta lucha Así damas y caballeros Estamos viendo Como Caníbal Junior El hijo de Mr. Niebla Se están llevando Esta primera caída Este muchacho Que ahora si que Llega Ahora si que Como siempre Con una actitud Devastadora Y obviamente Mordiendo sus adversarios Como no Si a él le encanta El sabor De la carne humana Si este hombre Que salió de las cavernas Donde vemos Como se dan los raquetazos Toma y daca Toma y daca El hijo de Mr. Niebla Siendo espectador Sobre esta lucha Creo que no necesita ayuda Al Caníbal Junior El niño bandera Sigue castigando Sobre esta lucha Impresionante Sobre la patada Que le acaba de dar Caníbal Junior A William Anderas Creo que van a tener Que poner Lo mejor El mismo William Anderas Y Gladys Knight Para enfrentar Porque estos hombres Son tremendamente Salvajesísimos En la lucha libre Ahora si que Un termino Que acabas de inventar Jos Daniel Salvajesísimos Porque estamos viendo Como Gladys Knight Ni siquiera tiene alguna oportunidad De ingresar al cuadrilátero Caníbal Junior Le esta demostrando Que tambien sabe un poco De la civilización Que sabe tambien de boxeo Que se esta preparando Con todo Incluso De seguro Se asombró De la lucha de Caníbal Junior Ahí lo llevan De esquina a esquina El mismo Banderas Elige a Mr. Neville Con una estatura Ese provoca peso Para su misma lucha Domina bien Willy Banderas Impresiona Ahora si con patada No se ha percatado Caníbal Junior Le pega Raquetazo Caníbal Junior No se da cuenta Que Willy Banderas Esta mas vivo que nada Lo jala de la greña Tambien Lo acaba de jalar Bastante fuerte Willy Banderas Se presenta enfrente De Caníbal Junior Caníbal Junior Solamente Llega con toda esa Potencia Con toda esa energia Nada mas y menos Se acaba de descuidar De su espalda Willy Banderas Y asi es como lo sorprende Como inicia Rápidamente Los empiezan a llevar De costa a costa De esquina a esquina El hijo de Mr. Neblas Que barbaridad Que Filomena Lo acaba de conectar J-Sleep Mejor dicho Asi es como llega Gladys Knight Con esas tijeras Pero nada mas y menos Que ese descuido Fue fenomenal Porque Willy Banderas Esta reaccionando Con J-Sleep Con cada movimiento Y asi estamos viendo Rápidamente Como lo esta castigando Con ese antebrazo Tremendo Tremendo Que estamos viendo Willy Banderas Que si se rinde O no se rinde Claramente Estamos viendo Como que se acaban De rendir Impresionante La palanca Que decía Willy Banderas Creo que se incorporaron Muy bien Después de De movimientos Que provocaban Y ascos Que provocaban El mismo Caníbal Junior Y Willy Banderas Willy Banderas Va enojado Con la persecución Hacia el mismo Caníbal Junior Estresado Estresado Buscando una silla Creo que esto Se va a descontrolar Le dice esto Ya me enfado Que te pasa loco Le esta pegando Golpe tras golpe Creo que estamos pasando Pues a otro lugar Fuera de la misma arena Creo que Hasta del mismo carro No se No es carro Del Caníbal Junior Puede ser carro De Willy Banderas Carro de No solamente De Willy Banderas De quien sea Pero ahora si que La persona Al dueño Del automóvil A decir Que no le pase Nada malo Que no me lo estrenen Porque ya tu sabes Que siempre Los luchadores En ocasiones Se lo toman Muy muy serio Y todo se sale De control Si 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 Creo que Hemos visto Que como El cabrón Willy Banderas Lleva a Caníbal Junior Con esta persecución Fuera de De los mismos Estacionamientos De la arena Tonaltecas Y creo que Willy Banderas Esta persiguiendo A este Caníbal Junior Que no se ha incorporado Creo que Le va a buscar Un sillazo Pues inmediatamente En la misma espalda A Caníbal Junior Creo que Complicada esta lucha Para el mismo Willy Banderas Y Grace Knight Que tiene que Compartir con el mismo Asco Pues de Del sobaquito Como lo comentaba Y de los mas Eh Inquietudes Que estan provocando Estos luchadores Inquietudes Tras inquietudes Ahora si que Estamos viendo Como uno de los Camarógrafos Se esta estorbando Pero Willy Banderas Tuvo compasión de el Dijo No solamente Quítate un poquito Porque asi es como Lo sorprende Con esa filomena Nada mas y menos Caníbal Junior No se lo esperaba A lo mejor Le esta pidiendo Algo de tiempo Asi estamos viendo Como llega Con el hijo De Mr. Nieblas Lo esta llevando Ahi al filo Del cuadrilatero Nada mas y menos Estamos viviendo Diferentes acciones Joss Daniels El camarógrafo Tan solo se queda Bastante corto Para poder grabar Todo esto Si 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 Creo que nuestro camarógrafo Llevando los mejores Ángulos Sobre esta lucha Vamos a la incorporación Sobre esta lucha De arriba del ring Willy Banderas Busca al hijo De Mr. Niebla El que tiene Parte de una Dinastía Que va creándose Poco a poco Donde Gladys Knight Creo que va a enfrentar Al mismo hijo De Mr. Niebla Incorporación Como vemos Caníbal Junior La desesperación De entrar Vemos como asustan A uno De nuestros camarógrafos Y posando Para la Kiss Cam De las cámaras Ahora si que como siempre Caníbal Junior Con esa Con esa carisma Con esa Ahora si que Metiéndose de lleno A su personaje Y nada mas y menos Estamos viendo como Gladys Knight Este Este luchador Que se queda Anodadado De lo que esta viendo A lo mejor Le gusto bastante Y de seguro Le ha de querer Dar un beso Creo que si Creo que Ahi le lleva De llevar A Gladys Knight Un besito Eso puede ser Oye Para los contrincantes De esta noche Si 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 Ahora si que Como que le dijo Besito besito Pero espérate Espérate No pasa nada Tranquilo Ha quedarnos un tiempo Pero de seguro Le quiso pedir el divorcio Y asi es como Tan solo lo sorprende Con esas tijeras Gladys Knight Se esta recuperando Despues de todas Estas acciones Y asi como lo sorprende Con tremendo beso Ahi Entre Ahora si que En los labios Ahora si que El publico esta pidiendo Que otro beso Otro beso Tan solo lo sorprende Le esta dando Uno que otro golpe Lo esta conectando Le esta dando Un derechazo Y asi es como Lo esta preparando Para empezar Llevarlo de esquina Esquina De costa a costa Llega rapidamente Gladys Knight Asi es como Lo esta posicionando Que es lo que pasa Jos Daniels Jos Daniels Y tremendas pinzas Que busca Gladys Knight Al hijo de Mr. Niebla Buena lucha Que estamos viendo Esta noche Esquiva el golpe Lo tiene una vez mas Gladys Knight Busca el beso negro Ay ay Pérate Jos Daniels Este solamente Es un beso romantico Ahora si que El beso negro Es uno que No me gustaría ver Si si Me emocioné Después lo que estamos viendo Un Caníbal Junior Que parece que Está descontrolado Pero parece que Está encontrándose Pues el El luchador del barrio El mismo Willy Anderas Caníbal Junior Esta descontrolado Creo que Va a tener que enfrentar Pues este luchador Caníbal Junior Que lo hemos visto En The Crash Lucha Libre Y que mas En diferentes empresas De lucha libre Como la arena Nucalpan Este luchador Que viene De parte del grupo Internacional De lucha libre Nucalpan Vemos como lo lleva Entre las espaldas Willy Anderas Al mismo Caníbal Junior En posición de lucha Domina Se estrella un poquito Y ahora si vamos a ver Como el mismo Willy Anderas Busca por encima A su oponente La gran estrella Tremenda agilidad Y habilidad De Willy Anderas Hacia Caníbal Junior Impresiona una vez mas Tremendo Tremendos movimientos Que estamos viendo Así es como tan solo Llega Willy Banderas Tremendo esquema Que estamos viendo Tan solo Lo soporta Lo lleva Con esas tijeras Ahora si que el hijo Ahora si que el hijo De Mr. Niebla Ingresa al cuadrilátero Para sorprenderlo Con esa patada Se esta preparando Lo esta avisando Que viene con todo Con esas axilas Y con todo De todo Hasta ese Ese gargajo Válgame Dios José Daniels Pero nada mas y menos Llega rápidamente Con esas patadas Patadas Ahora si en cascada Se esta posicionando Va a salir volando Esta pidiendo permiso Y sale con esa plancha Sorprendiendo al hijo De Mr. Niebla Tremenda Golpe Que acaba de conectar El mismo Willy Anderas De Caníbal Junior Esto esta a punto De culminar Como castigo Una vez mas Willy Anderas La emoción Que estamos viendo Me como Los mismas uñas De los dedos Quien va a ser El ganador De esta lucha Una vez mas Patadas Que se han comido Ambos Ahora si que se pusieron De acuerdo Porque acabamos de ver Ese choque de patadas Y asi inicia rápidamente Con ese juego Ahora si Tremendo movimiento Que acabamos de ver Empieza el contacto Que dice 1, 2 Dice numero 3 Tremenda Ball Driver Que acabamos de ver Esta noche Creo que Nos se quedo corto El IFM De Mr. Niebla Después de lo sucedido De esta lucha El emocionantemente El castigo Vamos a ver Los reclamos La injusticia Que esta haciendo El arbitro Por parte de los luchadores Que vienen Del Estado de México Que es el IFM De Mr. Niebla Y Caníbal Junior Pero vamos a ver Los ganadores Como Gladys Knight Y Willy Anderas Que nos dieron Una hermosa lucha Querido de Raybala Ahora si que es algo Totalmente impresionante Joss Daniels De lo que estuvimos viendo En toda la lucha Caníbal Junior Y el hijo de Mr. Niebla Pues yo dije Se van a llevar la victoria 100% Si creo que si Como se va la mano Vamos a ver Inmediatamente En unos momentos mas Una entrevista Vamos a buscar Esta entrevista Con el hijo de Mr. Niebla Y Caníbal Junior Ahora si que quédense Con nosotros A todas las personas Que nos están viendo Muchísimas gracias Por estar aquí Quédense con nosotros Porque todavía Ya vieron La lucha se acabo Pero hay unas palabras Que tienen que compartir Ahora si que A todas las personas Que nos están viendo Como a Robert Talk Muchísimas gracias A Ricardo Lazo Que nos acompaña Como siempre Ahora si que nos está viendo Antonio Hernández Gladys García También Muchísimas gracias Ahí en los comentarios Se desató Una pequeña batalla Pero ahora si que Por el momento Pues vamos a guardar silencio ¿Qué más con el hijo de Mr. Niebla Ya hemos visto tu presentación En la arena NES En diferentes lugares Y qué más Hoy enfrentamiento Con Willy Banderas Y Gladys Knight Así es La verdad Un reto En mi corta carrera De dos días Hoy es el segundo día Y yo creo que Del día uno Al día dos Hubo una evolución Importante La verdad Es que Me sentí muy en confianza Y como lo he dicho Yo soy una persona Muy profesional En todo lo que estoy haciendo Y sin pelos en la lengua Pues obviamente Me afectó mucho Lo de mi abuelita Lleva tres días Que falleció Y aquí estamos Aquí estamos Brindándonos al 100% Con los niños Con toda la gente Que paga un boleto Por venir a ver Este Un espectáculo de calidad Gracias a Dios A mi padre Y a mi abuelita Que están en el cielo Ahorita Me vieron Y me dieron Esa fuerza Y esa energía Para poderme brindar Al 100% A esta gente Fíjate que Habíamos platicado Hace dos años Con Mr. Niebla Que se presentó Aquí en Guajajara En una de las arenas De Verdugo Nazi Y dice que Ojalá que hubiera sido Alguien en su carrera Y lo estamos viendo hoy Y lo estamos viendo Por parte tuya Que hoy te vemos Pues alrededor De la República Mexicana Y algunas presentaciones Como el día de ayer En la arena Guajajara Punto Con Flete Ecu Y enfrentando Traigo El Rey Treitón Y que más El mismo gallo ¿No? Si De hecho Ayer estaba muy muy nervioso El gallo Para mí es un señor De mucho respeto Yo lo conocí A los 8 años Aproximadamente Y es un señor Que me impuso Me impuso demasiado Es un señor muy fuerte Muy grande para mí Y Rey Treitón Ni se diga Es un luchadorazo En toda la extensión De la palabra Mi padrino Y quien más El caníbal Nunca había luchado Con él Al lado de él Y es Es impresionante Lo que es el caníbal Es un luchador Totalmente revolucionario Totalmente visionario De todo este negocio Y la verdad Es que yo estoy Muy agradecido Con él Sin él Muchas de estas cosas No estarían pasando hoy Oye Te sientes muy contento Que Hijo de Mr. Niebla Está Dándose a conocer Muchos lados Y que más Ahora pues Parte de una tercia Como es El mismo Caníbal Junior Y Montana también Que parece que Están dando mucho De qué hablar Y parece que Al lado independiente En la lucha libre Es lo de hoy Para ti Así es Por el momento No he tenido Ningún acercamiento Con el consejo mundial De lucha libre Pero eso no quiere decir Que yo me cierre las puertas En un futuro El consejo para mí Es mi vida De ahí comí De ahí todo Y todo Todo El consejo Es Es parte de mi familia La arena México Es como mi segunda casa Toda mi vida Estuve ahí Entonces yo no me cierro las puertas Dios me bendiga Toda la familia Lutero Por todo lo que hizo Por tu padre Oye Nada más y menos Hace momentos anteriores Veíamos Pues el gargajo Que más Muchos aficionados Dijeron Que la verdad Hace mucho recuerdo De ese gargajo Y qué más Verlo una vez más Y creo que Sería una imagen De reflejo De tu padre ¿No? Imagínense para mí El hacer Muchas cosas Que hacía él Es un sueño Hecho realidad Es un sueño Hecho realidad Y lo mejor Es que toda esta gente Toda esta bonita gente Se fue contenta Eso es lo importante Hay que ser humildes Hay que quedarnos Hasta el final Y la gente Se fue feliz Se fue contenta Y esa es la satisfacción De un luchado ¿Te habías imaginado Un año donde me hicieron así Como lo que está pasando Después de la pandemia De la situación Que hemos vivido en nuestro país? Como lo he dicho Hoy siempre he sido abierto A todas mis entrevistas Perdí mi trabajo Tuve muchos problemas Personales En el centro Etcétera Y cerrar el año Así como lo estoy cerrando Jamás me lo imaginé Es una satisfacción Porque A pesar de que Te puedes caer Mil, mil veces El chiste Es de que le pongas Huevos Y te levantes Sí, nada más y menos Mi cerebro Pues qué más Pues meterle dedicación Y amor a esta Y pasión a la lucha libre Es que pues se alcance Y estamos viendo Que vas muy bien Y vas a ver Que vienen cosas importantes 2022 Vienen cosas importantes Para el disco de Mr. Niebra Mucha gente pensaba Que no traía nada Mucha gente pensó Que estaba hecho al vapor Ya vieron que no Y miren Esta pinche chulada De la naturaleza Él Es mi profesor Él es mi compañero Él es mi amigo Y gracias a él Se está dando todo esto Pues nada más y menos Caníbal Junior Creo que Una tercera importante Que próximamente estamos viendo Parece que van a tener Los retadores Hacia ustedes ¿No? Unos campeonatos Si no Ganas de enfrentar a ustedes Más luchadores ¿No? Ya está Ya están las redes sociales Todos se quieren enfrentar A la peste progrinadita Y estamos para servirle A quien sea Oye La tumba de las redes sociales ¿No? Hijo de Mr. Niebla ¿Qué dicen a tus aficionados? Que te sigan en redes sociales Caníbal Junior ¿Qué dicen a tus aficionados? Pues que nos sigan apoyando Ya vieron que hay un progreso Ya vieron que esto No es cualquier cosa El caníbal Es un luchador En toda la extensión De la palabra Y ya lo demostró El hijo de Mr. Niebla No está hecho al vapor ¿Me falta? Claro Un luchador no se hace En un día Pero ya demostré Que yo sí lo tengo bien puesto Gracias Gracias a todos ustedes Por el apoyo Que nos sufra la orden Gracias De todas las palabras Gracias Muchísimas gracias A todas las personas Que nos acompañaron Esta noche Nada más y menos Espero que les haya gustado Todo lo que vieron Ahora sí que vamos a pasar Rápidamente Si me ayudas Compañero Josanias A leer los comentarios Y creo que sí Aquí en las redes sociales Se desarmaba Nada más y menos Oscar Daniel Gutiérrez Mercado decía Un cuadrangular Para incluir A vagabundo y a Abaddon Como que Quién nos ha aficionado Sobre esta lucha Un fatal de cuatro esquinas Pues qué más Un Anabertó Gladys Knight Un vagabundo y Abaddon Que aquí nos están comentando Dice Ricardo Lazo Nada más y menos Un saludo para el barrio de Prados Y aquí dice La misma Gladys Knight Yo estoy dispuesta A las órdenes del público Lo que pida A la de Abaddon Acaba de contestar Dice Cállate gata Cuando quieras Aquí contesta también Pues nada sin menos Gladys Knight Que dice Espero que su respuesta De la rimada De la de Abaddon Se da en contraste Nada sin menos Pues sobre esta lucha Y qué más Vamos a ver Nada más el comentario Que también dice Dice A la de Abaddon Dice Ja 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 De seguro le dicen A tu promotorcito Que no más No programa Porque le da miedo Sin greñas Maldita Dice Ponchito Vázquez Saludos desde Puebla Saludos desde Puebla Apoyando al hijo De Mister Niebla Arena Tonalá También nos está viendo Gabar Esna que nos está viendo Gladys García Que nos está viendo Nada sin menos En esta transmisión De la arena Arena Tonalteca Transmisión de Lucha Libre Selegonce Que nos acompaña Nada sin menos En Arena Tonalá No se pierdan Nada sin menos Las transmisiones A través de Lucha Libre Selegonce Y nada sin menos A todos que nos están viendo Pues tenemos Nada sin menos Pues nada sin menos Pues el cartel Que Arena Tonaltecas Pues nada sin menos Va a representar Esta semana Este domingo No se pierdan Porque tenemos Excelente cartel De Lucha Libre Y que más Aficionados Aficionados Que van a vivir Canadá en contra Del mismo México Un gran cartel Que se va a presentar Israel Balán Así es Nada más y menos Ahora si que están viendo A continuación En pantalla Solamente que está cargando Ahí tenemos Unas pequeñas complicaciones Pero nada más y menos Ahí lo tienen en pantalla El próximo cartel De la Arena Tonaltecas Para que no se lo pierdan Ya se la saben Aquí solamente En Lucha Libre Selegonce Van a encontrar Todo lo nuevo Sobre aquí De la lucha De Guadalajara La lucha de Jalisco Estamos esforzando Nos estamos Esforzando En todo Para poder Traer Conceptos nuevos Cosas nuevas Para todos ustedes Y ahora si que nada más Y menos Se van a venir Cosas más buenas Y tenemos un gran cartel Que va a presentar La Arena Tonaltecas Que es Pequeño Star En contra de Sobek Mano a mano Triple amenaza Que tenemos Black Boltio Luchador de la Arena Tonaltecas En contra de Cometa Galáctico Y que más Un luchador Que es Fuerza Latina Una triple amenaza Impresionante Sobre este cartel Tenemos a un Gladys Knight Abaddon En contra de Black Phoenix Y un nuevo luchador Que llega Pues a la Arena Tonalteca Que es Miss Mar Un excelente cartel De lucha libre La lucha sobre estelar Gigante Orión Prat Alexis Y que más Sweet Daddy Soul En frente De estos luchadores Que representan Canadá En contra de México Draego Faraón de Oro Y Black Golden Ahora si que ya lo escucharon Ya lo vieron Muchísimas gracias Ahora si Nos despedimos Gracias por estar aquí Cuídense mucho Nos vemos hasta la próxima Y ya se la saben Mañana tenemos una cita Muy importante En punto de la 7 de la noche De la Arena Tonalteca Vamos a estar Transmitiendo Perdón Vamos a estar reanimando Lo que se vivió Anteriormente De Promociones Victoria El primer aniversario Pues ahora A continuación Nada más y menos Mañana a la 7 de la noche Nos vemos Aniversario de Promociones Victoria Y esto fue A través de Lucha Libre El Cielo León Conce El video Y nos vemos Hasta la próxima Cuídense mucho Nos vemos Bye ¡Gracias! Gracias por ver el video